¡Suscríbete! ¡Más pendejo! No sé cómo se llama ¿Qué lo oíste? Es más pendejo wey ¡Mucho gusto! Y estamos en su queridísima sección de... Sí, tiene razón De anime ¡Pues bueno esto ha sido todo! Yo soy DJ Pijuino Mixi y me acompañó Antes que nada Debo saludar a todos los fans República Checa Ucrania, Rusia El director se las fuma Rusia Japón Ya tengo un club de fans Los agradezco mucho No debieron haber dicho eso Es mucho para mí Aplauda En Argentina En Buenos Aires Ya está Me pasaron una invitación para que yo vaya... A los 15 años de Rubino A... Inaugurar ese club de fans Te la mamaste Pero bueno... Como estamos... A ver... Estamos iniciando año 2016 A mediados 2017 2018 ¿Dónde estamos ahí? Pues bueno... Temporalmente Estamos en el 2017 Acabamos de pasar año Bueno... Internetmente Probablemente estemos en el 2022 Estamos iniciando en el 2022 Y pues les trago los estrenos del año 2017 ¡Ja ja ja ja! ¡Qué pena! Por aquello de las moscas ¿no? No puede ser cierto Entonces... La primera... Traigo los estrenos de enero solamente Porque pues... Los estrenos de anime del año Son un buen Entonces... A petición de un fan ¿no? Que me dijo... Me escribió una cartita Me dijo... Entonces... Este... Que me recomienden otro tipo de anime ¿no? ¿Melchor, Gaspar y Basaltar? Así es... Ah no... ¿Melchor, Gaspar y Baltazar? Entonces... Como primer anime a recomendar... ¿Comprendes? Es que sale el 5 de enero... Es... Konosuba ¿Comprendes? Konosuba ¿De qué trata este anime? Es segunda temporada, debo decir ¿Usted ya la vio, no? ¿Cuál? ¿En qué sección estamos? La mames Konosuba, si recordamos Trata de un wey que es... Utakule Un wey que... De firme Konosuba Konosuba Defiende a Capilla Espada El anime, el manga Y... Los videojuegos ¿No? Tiene... Este wey tiene un accidente automovilístico Y muere Pero cuando despierta Aparece al lado una mujer Que es realmente bella Entonces le dice... Que es una vieja pegada No, 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 no Strange Le... 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 Le hace unas preguntas Y le dice... Usted va a ser teletransportado A un lugar... Superecido ¿No? Ni que... Ni que... Ni que... Pero usted puede traerse a una persona O... O algo... Lo que usted quiera de la tierra ¿No? Y entonces dice... Güey... Ya no le des ese wey a esa madre Güey... Nadie le entiende Nadie le entiende Esos... 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 Pero para el 10 de enero No se preocupen Habrá cosas que ver Nuevos estrenos Oye güey... Este cabrón si sabrá que estamos... En un día... Usted lo puede ver en internet Dije aquí el público En internet lo ve Usted puede estar en internet Y lo puede ver Yo no me... No creo que lo puedan ver en el dos mil... No sé... Claro que sí Yo puedo ver del año ochenta y tantos Y no creo que tampoco puedan ver algo que no ha pasado Es decir... No creo que el 10 de enero puedan ver... Eh... Algo que se va a publicar en el 15 de enero No sé... No sé usted en qué año esté Pero usted me dijo estamos en el dos mil veintidós Ya pasó a huevo Y cómo van a ver algo que ya pasó güey ¿Lo pueden ver? ¿Cómo que cómo? Prendes tu pinche computadora Te conectas... Continúa con tus recomendaciones Por favor Si... Este... buto pero yo me estoy refiriendo al tipo Click 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 God Click 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 click, clic click damage click 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 Cómo demonios van a ver algo que se va a estrenar en el de enero O sea cómo demonios ostedes una recomendación y dices Estamos terminando con tu paradosa Martín Dije... applicants Empecé, dije años No, dijiste días Es que fue una cuestión de días, güey ¿Cómo puedes decir Esto se va a estrenar el día De enero La palabra correcta, güey Es usted, usted Banda, se descompuso el DeLorean Estamos atrapados En una puta paradoja, güey Otra vez Solamente me quieren entretener Pero mi siguiente Mi siguiente recomendación School Gear Stryker Esta Así se llama No hay traducción para eso Que en nombre propio no se traduce Pues en España Le van a llamar Otra cosa Sí, la Afortunadamente no estamos ahí Estamos en México ¿Qué es peor? Este Se le ha sacado De un videojuego Que también trata Sobre una persona Que es Fanática De los videojuegos O sea, también Es como el anterior Pero que sufre De bullying Porque Este Porque sufre De sobrepeso Entonces Este güey Es acosado Es acosado por una vieja Que lo chinga Entonces este güey Se mete a una rigurosa En ese aspecto No le hablan, señor Se mete a una rigurosa Dieta y ejercicio Se pone mamado Y aparte Tiene las mejores calificaciones Entonces lo que él quiere Es vengarse Y entonces Él pide regresar A la escuela Donde estaba Esta chava Que le hacía bullying Pero ha transformado En otro ser Prácticamente diferente Y completar su venganza Es el de ser O no ser He ahí la cuestión Un huevo Como que nos dice Más sensacional ¿Quién? ¿Puedo hablar? Ay, perdón ¿Puedo hablar? Me tengo que dar la 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 palabra Pero digas ¿Quién me gustó? ¿Quién me gustó? ¿Quién tiene su Espacio? Bueno, la siguiente Recomienda Espérame Espérame Que ya la pateó Ponga una cortinita Puta madre Esa es que Ay ¿Quién? ¿Quién es su tarea? ¿Quién es su tarea? ¿Quién es su tarea? Es que Es que Ya, ya, ya La tengo Ya, ya, ya La tengo Ya La otra es AIDOR GIGEN O GIGEN Como se dieron cuenta Ustedes pudieron haber visto Todo lo que va a recomendar El próximo mes Desde su teléfono Háganle zoom Como por Aquí así Y Estoy señalando Y ahí Si no, yo les hago el zoom Tráfico Para que vean No, la verdad La verdad es que no Porque aquí la puse En japonés Y No creo que la entiendan La verdad Es para Sofisticados Sus fans de Japón Deben de entenderla ¿No? Sí, pero creo que Está en miope Porque No le van a entender ¿Por qué les digo Pendejo, señor? No le digo Pendejo Le sigue Que ese es miope O sea que Traducción Tiene siendo la misma No, pues no sé No sé Qué tipo de traducción Dice usted Bueno, la otra es AIDOR GIGEN También he sacado De un videojuego Y esta recomendación Y esa canción Me recordó algo Qué canción A ver Yo no recomendé canción No, perdón Esa yo ya me recomendó algo ¿De a poco Me recomiendo algo? Sí A ver Me está haciendo Efecto el humo O tal ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no, güey? Resulta que Esta serie Se va a tratar No, mi madre Venía con alguien más No conmigo, güey Sobre unos cantantes Que La verdad es que No se escucha tan prometedora Pero bueno Sobre unos cantantes Que cantan, ¿no? Las artistas Que van a utilizar Sus Pechos Sus dotes artísticos Para Sus pechos Sus dotes artísticos Pechos Porque está Japón En una situación Económica Muy desastrosa Entonces Ellos buscan Con sus dotes artísticos El pecho El prepago De De Hacer vivir La economía en Japón ¿No? Haciendo arbuzas No Alemanes Ellos van a tomar Como el papel Del Va a tomar Como más fuerza Si Toman el papel Del baño Nos vamos a llevar Sin papel, güey ¿Cómo te vas a limpiar? Eso Si Estaría Castroso, güey Nos faltan 10 minutos ¿No? A donde Vamos 10 Entonces Si Van a utilizar Sus dotes Imagínense Saluditos De Griles Pero No Perdón Breve Pero Es que Perdón Breve Pero es que Perdón Pero es que Sí Fue muy breve Pues bueno Esas son mis recomendaciones Estas son mis recomendaciones Estas ayudan a utilizar Sus dotes para Rehabilitar Revivir la economía Rehabilitar Cuando hablas de economía Está bien dicho Rehabilitar y revivir ¿No, güey? ¿Qué, güey? Sí Pero es que todo depende ¿A qué te refieres con rehabilitar? ¿A qué vas a volver a habilitar la economía, güey? A revivirla Pero es habilitar o rehabilitar Rehabilitar Entonces ¿Qué es rehabilitar? ¿Cuántos minutos Quedan los jóvenes? Ya, nos quedan 30 Bueno Les iba a recomendar Una canción Unipalabra Oh, qué tonto soy La verdad es que Sí venía preparado Pero Pero ustedes Me están haciendo perder el tiempo Para otra Que yo les dara el menúlogo Por favor, ¿no? Porque 14 segundos Pero pues es que Ya el tiempo Ya nos atora 10 segundos Sí Entonces Pues eso, ¿no? ¿Qué es eso? Pues eso, ¿no? Eso ha sido todo Yo soy DJ P-P-Pingüino Mix ¿Qué es Luis? El público Ahí se está escuchando Y nos despedimos Desde la cabina Vina, vina, vina De Audio Testa Testa, Testa, Testa Testa, 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 Testa ¡Gracias!